¡Hey! Pusimos un recurso de operación ante la jurisdicción penal de Puerto Plata y ésta decidió que esa orden de prisión era ilegal y racional y por tanto no podía ejecutarse hasta la fecha no se puede ejecutar porque como ya se ha explicado estos señores primero no están en el país, uno de ellos, y el otro nunca ha pisado territorio de la República Dominicana.